Géminis, te están diciendo que todo este tiempo, por no decir todo el 2024, has estado caminando, viendo hacia abajo, con la mirada hacia el piso, siempre con algo de preocupación, de tristeza y sin proyectarte tanto. Se ha hecho un poco difícil para Géminis poder entender que cuando subes la cabeza y te sientes orgulloso de ti mismo, entonces las energías empiezan a trabajar a tu favor y los proyectos llegan a concretarse. Has estado como perdiendo mucha seguridad en todo lo relacionado con la profesión y el empleo y hay que realizar alguna limpieza de esas cosas del pasado que dice, ¿por qué me ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo poderlo lograr? A Géminis las cartas que le salen ahora le dicen, los próximos tres meses, es decir, septiembre, octubre y noviembre, vuelve a tocar esas puertas hacia la profesión, el empleo, enviar hojas de vida, pon tus servicios otra vez a vender, dale una vuelta con la creatividad, dale una vuelta a la manera en la que estabas haciendo las cosas para que puedas estabilizarte. Las cosas no se han perdido, simplemente te están diciendo muéstrate distinto, véndete con una sonrisa, con orgullo de ti mismo y con sabiduría, para que el mes de septiembre sea ese abre boca de lo que vas a estar confirmando, de lo que vas a estar sintiendo y de lo que vas a estar ganando si eres del signo de Géminis. Te recomiendo que cargues durante algún tiempo algún amuleto, como por ejemplo la selenita en un disco en el lugar donde duermes o te lo puedes colocar como un dije, porque la selenita te trae creatividad, te trae luz y te ayuda a subir el nivel de conciencia para saber hacia dónde voy a enviar el currículum y con quién voy a trabajar. El mensaje del universo te dice Géminis, vienen tiempos de abundancia y éxito, amén. El universo te entregará lo que has pedido, en este instante tu alma pide paz. Conecta con la paz y con la certeza que desde la tranquilidad y evitando los lamentos, todo se comienza a dar para ti, pero por favor Géminis, es tiempo de subir la mirada y sentirte honrado, digno y orgulloso.